Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del sauce llorón. Al mencionar un sauce, seguramente lo primero en que se les viene a la mente es que fue un árbol medianamente alto, con hojas cayendo como espigas y frondoso, que cubre una gran cantidad de espacio a lo ancho y brinda una sombra espectacular. Si eso fue lo primero que te vino a la mente tras leer el nombre de este imponente árbol, entonces estamos en la misma sintonía. El sauce del que hablamos es solo una entre varias especies existentes y a este que describimos se le llama sauce llorón. El nombre del sauce llorón se debe a la forma de sus hojas caídas, que da la ilusión de lágrimas que van cayendo desde lo alto. Sin embargo, a pesar de que las lágrimas por lo general representan tristeza, este árbol puede representar belleza por su forma tan llamativa y atractiva a la vista. Existen más de 300 tipos de sauces esparcidos por todo el mundo en las zonas que tienen las condiciones adecuadas para su correcto crecimiento y reproducción, la cual principalmente es la humedad. Son muchas las especies de sauces híbridos que existen y que comparten características con el mismo. Hay sauces que pueden medir menos de un metro como existen algunos de hasta 30 metros de altura aproximadamente. Es decir, son sumamente variados en tamaño y en algunos casos en su forma. Por ejemplo, en América del Norte uno de los sauces más encontrados es el sauce negro, que tiene su nombre por su tonalidad más oscura que los demás. Como contraparte también existe el sauce blanco por sus tonos grises claros, el sauce quebradizo por sus ramas quebradizas, entre otras especies. Característica del sauce llorón. Además del espectáculo visual que ofrece este árbol, también tiene un componente que resulta de mucha ayuda para nosotros los seres humanos. Y es que de su corteza han conseguido extraer y procesar una de las medicinas que han salvado muchísimas vidas, la aspirina. Han conseguido crear la aspirina a partir de su corteza debido a las propiedades antiinflamatorias que tiene la misma. Además de esto, también se conoce que tiene propiedades antirreumáticas, que se puede tratar la fiebre con la misma e incluso puede aliviar dolencias de índoles sexuales. Son muchos los beneficios, sin embargo, el sauce necesita de ciertos cuidados para poder subsistir. Y entre esos cuidados está el constante riego en temporadas de sequía. Esto se debe a que necesitan estar en lugares húmedos. Cuando las hojas se quiebran y caen secas, significa que le falta humedad.